Bueno, estamos aquí en banda, les prometimos un invitado muy especial que nos trajo Susanita Reynoso. Hola, Susi. Hola, buen día. Se llama Hoyo Mitrotti. Hoyo, eso le decía aquí, nombre raro. Es de origen judío, pero él es colombiano y está ocupándose de una de las tareas más difíciles y delicadas de todo el proceso de intento de paz. Vamos a decirlo así porque por ahora es un no. Aunque todos creíamos que iba a ser un sí entre el gobierno de Colombia y la FARC, que tiene que ver con la reintegración a la vida civil o a la vida democrática, podemos decirle, de lo que son las FARC y los paramilitares. Gracias por venir, Hoyo. Qué placer estar acá, qué rico. Miren cómo hablan los colombianos, qué maravilla. ¿No? Viste que hablan bien Susi. Recién me dice, ¿me convidas un tinto? Y yo también me acordé que el tinto es café en Colombia. Claro, mirá, bueno. Está temprano para un tinto. Sí, sí, era algo muy temprano. Primero contanos por qué estás acá en Buenos Aires. Bueno, me invitó el Ministerio de Cultura, estuve en un evento de diálogo con el otro para ver si se puede romper un poco la polarización. Se trajeron varios invitados de distintos lugares del hemisferio. Vino alguna gente de Colombia, estaba alguna gente de los Estados Unidos, de Canadá y trajeron también perspectivas del Medio Oriente y de África para resolver problemáticas, para buscar consensos, para buscar una sociedad cada vez más incluyente. Y la historia de Colombia, pues con los temas que tenemos, fue un actor protagónico desafortunadamente por el no, todos esperábamos que fuera un sí abrumador. Ahora, ¿hace cuánto que estás acá? Desde el lunes. Desde el lunes, o sea, recién conocido el resultado de lo que fue el visito de Colombia. Bueno, en Bogotá, vos sos de Bogotá, ahí ganó el sí, pero finalmente triunfó el no, porque pasaron ya pocos días, pero contanos cuál es tu lectura, por qué ganó el no finalmente. Bueno, yo creo que Colombia es una sociedad que ha vivido 52 años en confrontación, eso es lo que ocurre cuando uno ha vivido en una guerra. Hay un temor a lo nuevo, y lo nuevo era la paz, lo nuevo era la posibilidad de encontrarnos de forma distinta. Y me parece que ese fue el resultado, el resultado de una sociedad que ha vivido desde la indiferencia, desde la exclusión, y ahora me parece a mí que el resultado, a pesar de haber sido muy malo, está teniendo unos resultados muy buenos. Primero, por una movilización social muy fuerte que está ocurriendo, cosa que me alegra. Ayer lo vimos, sí, ayer hubo una marcha muy poderosa. Muy poderosa, y hoy están citando a otra, y están citando a otra permanentemente, y creo que esa presión ciudadana va a ser muy importante. Pero está ocurriendo algo importantísimo en el plano político, y es que la oposición se está encontrando con el gobierno, están conversando, se abrió una mesa de conversación con el euribismo, con ciertos sectores del partido conservador que estaban en contra de algunas iglesias cristianas, y me parece que puede ser una buena solución. Fue muy importante, muy notorio, como Santos, el presidente de Colombia, que estaba con esto, parecía el premio Nobel de la Paz, era una cosa... Bueno, era un candidato muy firme. Era un candidato muy fuerte. Al día siguiente del no, no sé cómo fue en su fuero interno, pero hacia afuera se mostró nada enojado, y por el contrario sale a reconocer la derrota, y lo invita a Uribe, que es el expresidente y el rival en este caso, a sentarse. La reacción de Santos fue muy audaz para este momento. Me parece que Santos es un demócrata, eso también habla muy bien de las instituciones colombianas, de la democracia colombiana, ha sido una democracia sólida en los últimos 50 años, y me parece que es una gran oportunidad para el país, a pesar del resultado tan malo que tuvimos, creo que nos abre una posibilidad para construir un primer acuerdo de consenso nacional, con todos los partidos políticos, con todo el espectro ideológico, que además creo que es absolutamente necesario si queremos alcanzar una paz. Un acuerdo mucho más importante. Hubo quienes le criticaron al presidente Santos por qué, si este acuerdo con la aprobación del Congreso se podía aplicar, por qué llamó a un plebiscito, que era un riesgo el plebiscito, ¿no? Porque, primero porque yo creo que él se comprometió y estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, yo creo que él ha hecho lo correcto, creo que es el mejor acuerdo que hemos podido alcanzar, ningún acuerdo es perfecto, lo dijo el jefe del equipo de negociador. Eso es muy importante, ningún acuerdo es perfecto. Pero este era el mejor acuerdo, llevamos seis años conversando con las FARC, dos años en una fase secreta muy desgastante y cuatro años en Cuba, en una fase muy compleja, pero en donde nos hemos podido encontrar como sociedad. Y yo creo que él se comprometió en que fuera la sociedad colombiana la que ratificara, que además creo que tiene todo el sentido, porque es un acuerdo que tenemos que honrar más allá de este gobierno en el largo plazo por los próximos 30 años. Ese es el gran desafío que tiene Colombia. Y construir la paz. Ahora, Joshua, ¿cómo quedan las FARC en medio de esta situación? ¿Quedan fortalecidas por el no? ¿Quedan mirándolo por la tele? Yo creo que es un mensaje para las FARC. Yo personalmente creo que la gente votó en un sentido a favor o en contra de las FARC, que no era el voto que estábamos haciendo. El voto que estábamos haciendo es queremos la paz, queremos una salida negociada, queremos que no exista FARC como organización armada. Y la gente creyó que votar por el sí era apoyar a las FARC. Totalmente. Y creo que ese debe ser un mensaje, primero, de humildad que deben tener las FARC. En Colombia, mayoritariamente, la gente no los quiere por un pasado violento, por todo lo que ha ocurrido. Pero también creo que en Colombia le estamos mandando un mensaje que queremos que vuelvan a la sociedad, que retornen a la legalidad y que hagan política y que nos ayuden a materializar un acuerdo de largo plazo que se cumpla. ¿Hay posibilidad de eso? ¿De reinsertar a las FARC, a la sociedad? Ha sido posible. Lo que yo hago, llevamos 13 años haciéndolo, han entrado 49 mil personas de las FARC, del ELN, de las autodefensas, y tenemos una tasa de éxito del 76%. Si tú lo comparas eso con la cárcel, la cárcel tiene apenas una tasa de éxito del 30%. Entonces, creo que es absolutamente posible. ¿Es más fácil recuperar a un tipo de las FARC que a un narcotraficante? Claro, reinsertarlo socialmente. Es más fácil reinsertar a una persona donde tenemos tres componentes mayoritarios, que es atención emocional, donde él, su familia y la comunidad la reciben, todo el tema de alfabetización, porque solamente atendemos adultos mayores de 18 años, todo el tema de formación para el trabajo, enmarcado en un contexto de reconciliación para poder sacarlos de la violencia, para poderlos sacar de la ilegalidad. Es mucho más eficiente, mucho más eficaz nuestro modelo que la cárcel. ¿Cuál es la clave para buscar un acuerdo en cualquier circunstancia? Y que Uribe no crea que tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque después... No pelees, Susi, no pelees. A mí no me gusta, lo considero un populista. Mira, yo creo que lo más importante para poder negociar es pararse en los zapatos del otro, entender que el zapato del otro de pronto le queda estrecho, de pronto tiene un hueco en la suela. Y cuando uno se para y lo siente, de pronto hay una posibilidad de encontrarnos, de vernos como pares, de vernos como iguales. Creo que esa es la clave de la negociación. Y frente a Uribe yo creo que él tiene una responsabilidad política. Me parece que acá no hay que buscar los extremos, acá hay que buscar el consenso, hay que buscar entender cuáles son sus argumentos, que él entienda los argumentos y buscar un espacio que sea legítimo y que sea sostenible para el largo plazo, para la paz de Colombia. Da un poco de miedo cuando el presidente Santos ayer dice, bueno, el cese del fuego, el cese de hostilidades, llega el 31 de octubre. Uno siente que hay como una espada ahí, ¿no? Yo creo que es el gran riesgo por la votación que tuvimos el domingo, es el riesgo de volver a la violencia. Yo espero que el espectro ideológico, los partidos políticos sean responsables y se encuentren una salida en el próximo mes, en el próximo mes y medio, para poder poner en marcha un proceso de paz que Colombia se merece y que Colombia necesita. Te agradecemos mucho la visita, te tenemos que liberar. Supongo que ya lo saben, pero te lo recordamos, todos estamos mirando a Colombia. Pues les agradecemos y es muy importante que nos acompañen en este momento tan difícil. Gracias por haber venido, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.